Bienvenidos a nuestro canal de YouTube Arquitectura en Primer Plano, un canal pensado para vos que te gusta el diseño, la arquitectura y la decoración. Hoy en nuestra sección materiales estuvimos en la obra de la mano del arquitecto Gastón Machado. Él nos va a mostrar láminas de porcelanato SPL que tienen la particularidad de ser extremadamente delgadas y de dimensiones muy grandes, lo que abre un mundo en la decoración. Vamos a compartir la nota. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gastón Machado, soy arquitecto y junto con mi grupo de trabajo nos dedicamos a hacer obras, viviendas fundamentalmente y también algunas otras recubilaciones. Hoy estamos acá en esta obra mostrando un poco el trabajo de colocación de pisos de porcelanato. En este caso son láminas de grandes dimensiones de la firma SPL y la idea es entender un poco cómo se trabaja en obra y cuáles son los detalles a tener en cuenta. Bueno, este formato son láminas de grandes piezas como decíamos antes y vienen en tres medidas, de 80 cm por 1,60 m, de 1,60 m por 3,20 m y de 80 cm por 3,20 m de largo. En este caso estamos poniendo láminas de 80 cm por 1,60 m con acabado satinado y el nombre del modelo del piso es calacata. Una de las particularidades de este piso es que viene en un espesor muy delgado, 6 mm es bastante menos que un espesor habitual de porcelanato. Esto nos requiere en la obra una serie de particularidades para la colocación. Este piso tiene dibujo y este dibujo es posible combinarlos entre las distintas piezas que colocamos y lograr un dibujo más grande, para lo cual hay que, antes de ponerlo en el piso, pensar la colocación, ensayarla en algún lugar donde se puedan poner las piezas en el piso y jugar un poco con los dibujos del piso para que en el conjunto lograr un resultado más bello. El primer punto a tener en cuenta para la colocación de estos pisos es la carpeta. La carpeta tiene que tener una planimetría lo más exacta posible, lo más precisa posible porque el porcelanato no admite grandes diferencias en el sustrato. En esta obra en particular, la carpeta presenta ciertas rugosidades que las salvamos con mayor carga de pegamento en algunos sectores y emparejando en otros. La carpeta tiene que estar libre de polvo, sin protuberancias y sin oquedades y además no tiene que haber ningún material que pueda perjudicar la adherencia del pegamento. El pegamento para utilizar en este tipo de pisos es pegamento para porcelanato flexible de cualquier marca, siempre y cuando cumpla con las normas establecidas. La forma de preparación del pegamento es agregarle agua en el balde, el agua necesaria y mezclarlo con mezclador mecánico para lograr una homogeneidad en la mezcla. Cada fabricante de pegamento especifica el periodo de ventana en el cual se puede usar el pegamento. Es muy importante tener en cuenta porque si nos pasamos de este periodo podemos perder la adherencia para la que está preparada el pegamento. Para nivelar las piezas es muy importante las herramientas a utilizar. El fabricante pide como requisito que utilicemos llana de 6 milímetros en la pieza se llanea el material en el sentido más corto de la pieza y en el caso del piso hay que hacer una nueva carga en el piso de material y llanearlo con llana de 8 milímetros. Es decir, que una de las condiciones para colocar este piso es que hay que llanear pegamento en la pieza y en la carpeta. Una vez que se asienta la pieza en el piso, sobre la carpeta, con elementos como un fratacho de goma o con un fratacho vibrador, se asienta el piso y de esa manera va saliendo el aire a través de las juntas que deja la llana y de esa manera va quedando asentado el piso sin dejar burbujas de aire por debajo que eso puede ser muy perjudicial para el uso. Un elemento que complementa la nivelación del piso son estos separadores y niveladores a rosca. En este caso son a rosca, pueden ser cuñas también. Esto nos da la separación entre piso y piso entre piezas y también nos ayuda a nivelar una con otra. Esto es importante porque el piso, al ser tan delgado, viene con un pequeño bombé de fábrica que al ponerlo en el piso ese bombé queda para arriba y esta pieza lo que hace es nivelarlo con la anterior, con la que está puesta anteriormente en el piso y de esa manera logramos que no queden dientes, lo que se llama dientes, en la colocación. La forma de nivelar el piso es simplemente con nivel de burbuja a mano. En cada una de las piezas se va corriendo el nivel y verificando que todas las partes de la pieza estén a nivel. Los cortes de las piezas se hacen de forma más o menos habitual de lo que venimos trabajando con cualquier porcelanato, pero hay que tener la precaución que la pieza es muy finita, entonces eso perjudica un poco el corte en algún sentido. Pero también el fabricante recomienda usar herramientas específicas. Hay una regla de corte con un carro de vidia, con una vidia, eso permite que los cortes longitudinales sean mucho más sencillos. Además, también hay ingletadoras para cortar los bordes a 45 y también se puede cortar con cortadora de porcelanato de grandes dimensiones, las que estamos habituados a usar. En definitiva, también se puede usar amoladora con el disco específico para cortar porcelanato. En el caso de tener que hacer agujeros, por ejemplo, para la colocación de revestimientos en baños o en cocinas, simplemente se marca con mecha de copa del lado exterior de la pieza de la cara vista y después del lado posterior se amola con amoladora y disco. Es importante utilizar las herramientas adecuadas para trabajar estas piezas porque si bien al ser una pieza grande se avanza muy rápido en la colocación, también el riesgo de romper una pieza es muy grande y perder una pieza significa perder mucho. Por eso hay que hacer especial hincapié en la obra con la utilización de las herramientas adecuadas. Una vez colocada la pieza, se deja fraguar el pegamento mínimo 24 horas. Después de eso, se pueden sacar los separadores y niveladores y ahí se puede proceder al tomado de junta. El tomado de junta se toma con pastina para porcelanato o alguna pastina adecuada para estos pisos. Estas piezas vienen de distintos acabados. Acabados satinados, acabados mate, que pueden usarse en exteriores, en veredas, y también acabados brillantes que se pueden utilizar mucho en revestimiento de baños y cocinas. Bueno, en este caso particular, combinamos este tipo de materiales en dos versiones. En el baño utilizamos el piso como una parte del revestimiento y después, en otras tres paredes del baño, utilizamos un porcelanato de las mismas dimensiones y las mismas características, pero con acabado brillante. Otra de las particularidades de este piso, a pesar de ser de grandes dimensiones, es la traba del piso. La traba se puede trabar como uno de esos, en tercios, por mitades, en cuartos, ya que con los niveladores se puede lograr la planimetría necesaria para el piso. Bueno, la experiencia de colocar estos pisos realmente resultó muy interesante porque son pisos muy lindos y a pesar de tener todos estos cuidados que venimos hablando, la obra queda muy bien, son muy elegantes, lucen mucho bien colocados los pisos. Son formatos diseñados para grandes superficies o superficies medianas donde pueda haber la combinación de tres o cuatro piezas en el ancho y tres o cuatro piezas en el largo. La verdad que es un muy buen producto, además es nacional y tenemos varios proveedores locales y tenemos proveedores acá en Madryn y podemos despejar las dudas de colocación y todo eso con el fabricante. La verdad que es muy accesible todo. Bueno, espero que les haya servido toda la información. Es muy importante la mano de obra. El instalador es fundamental en este tipo de colocación y también las herramientas adecuadas y el conocimiento de los profesionales de obra. Gracias por llegar al final de este video. Recordá suscribirte haciendo clic en el botón, compartirlo, darle me gusta, así podemos seguir generando contenido para vos.